Pues muy buenas noches tropas de sabre, alrededores, bienvenidos a un nuevo directo de Radio SAB Y hoy, al finalizar el directo y la entrevista, estaremos todos y todas más guapos y guapas y relucientes, seguro, apuesto por ello Porque hoy contamos con la inestimable presencia de Doña Inmaculada Yongo, que es la gerente de Estetic SAB Buenas noches, Inma, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches, pues mira, me encuentro muy bien, gracias Muchísimas gracias a ti por estar aquí hoy con Radio SAB ¿Cómo tienes a tu entorno más cercano, amigos, familia? Bien, pues de momento bien, la verdad es que, porque como estamos tan mal, parece que ya se va viendo un poquitín más la claridad Pero vamos, hemos pasado semanitas muy duras Y algún susto que otro, ¿verdad? Sí Esperamos que esto pase rápido y sea un triste recuerdo Oye, conforme preparaba la entrevista, venía pensando dos cosas de ti O que eres una valiente, o que eres una loca Porque con lo que está cayendo, con lo que está cayendo, lanzarse en abrir un negocio ¿Cuál de las dos cosas eres tú? ¿Valiente o loca? Pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé, no lo sé La verdad es que no sé qué contestarte En principio, ¿sabes lo que pasa? Que esto también ha sido un tándem entre mi marido y yo Entonces, ¿qué pasa? Que él, yo soy un poco la cabeza visible, ¿vale? Pero él realmente está detrás, entonces él es el que ha sido el motor de esto Porque realmente, bueno, pues él es el que ha llevado la logística Ha contratado a los albañiles, los pintores Ha ido al ayuntamiento a entregar esto, el agua, la luz Los permisos Los permisos, que bueno, no terminas nunca, nunca De hecho aún hay cosas por ahí que faltan, pero bueno Entonces, bueno, pues Los locos hemos ido los dos Por una parte, él es muy optimista Él todo lo ve muy bien siempre Y yo no Yo a veces me hubiera querido Hubiera querido tirar la toalla y decir, mira, no No, no seguimos, no seguimos Y el que sí, que sí, que hay que apostar Que él es el que tira Va tirando, va tirando del carro Vaya, pues nada, me alegro que seáis una buena pareja Uno complemente al otro Sí, la verdad es que sí Oye, siempre empezamos las entrevistas Nosotros en este caso contigo Pidiendo lo que yo digo siempre Que es la ficha técnica De la entrevistada en este caso Entonces, ¿quién es Inma Yongo? ¿De dónde eres? ¿Tu profesión? ¿Las aficiones? ¿Los hobbies? Bueno, pues a ver Yo, sobre todo soy madre Soy madre de tres hijos Dos de ellos ya están independizados Y solo me queda ya la pequeña Soy una madre pues muy preocupada Siempre estoy preocupada por uno Por el otro, qué tal Me considero también muy trabajadora Me considero organizada Me gusta controlar todo mucho Que esté todo bajo control Soy muy puntual Eso sí que me gusta ser muy puntual Muy perfeccionista Yo nací en Valencia En el barrio de Ruzafa Y bueno, me gusta pasar ¿Así? ¿Ruzafa? De Ruzafa De la calle Los Centellos Hombre Yo soy de Ruzafa Yo vengo de Ruzafa Yo, mi primer piso ya casado Fue en la calle Los Centellos Mira, pues igual Es verdad, es verdad Somos vecinos El número dos Y vosotros yo creo que al final Me suena El cuarenta y dos Exactamente Te lo repites Y bueno, mi profesión Mi profesión Soy maestra Soy maestra desde los veintitrés años Soy maestra que me ha gustado mucho Y me gustan muchísimo los niños La verdad es que Ejerce, ejerce es de maestra Sí, 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 ejerzo ¿En qué centro? Si se puede decir Pues sí, en el colegio de Líos Sí, en la Liana Y ya llevo muchos años Treinta y tantos años Trabajando allí Y nada Pero bueno Hubo un momento Que me vino un curso malo Me vino un curso muy malo De padres, de niños Y me vine abajo Me vine abajo Y me lo quería dejar Entonces a mí la estética Siempre me ha gustado mucho Me ha gustado la moda Me ha gustado los peinados Maquillaje He estado siempre muy metida En ese mundo Sí Y entonces pues hice un curso online Un curso online En una academia Y a partir de ahí Pues empecé a reengancharme Y me ha ido gustando Y he ido haciendo un montón de cosas Sí, sí La verdad es que sí Porque en esto de la estética ¿Tienes algún antecedente familiar? ¿O eres tú? Ninguno Para nada Para nada Lo que pasa es que ahora mi hija Bueno, mi hija también me ha tirado mucho del carro Ella está estudiando peluquería Y al año que viene empieza estética Y la verdad es que también está siempre mirando revistas Mirando cosas Mamá, mira esto Mira el Facebook Mira la influencer Mira tal Siempre estamos un poco ahí al día de todo Y ella es un poco también la que me tira La que me tira también Has dicho que la formación que has estudiado para ejercer es online Sí, es online Una parte online importante Pero otra presencial Porque si no practicas, malo Ya, claro Entonces en la academia de Ana Salmerón Que está en Valencia Y entonces ahí hice las prácticas Luego hice un máster de aparatología Y luego cada vez que tú tienes una máquina Tienes que hacer una formación Porque cada máquina funciona de una forma Entonces te tienes que formar Entonces esa formación también lo he hecho Cada vez que incorporábamos algo He hecho la formación Porque es importante Aunque yo no la utilice Aunque yo no esté ahí Porque muchas veces yo no estoy presencialmente Están las esteticistas Pero a mí me gusta saber Y me gusta porque si alguna vez Pues tengo que ir un sábado O tengo que complementar alguna Pues me gusta saber de todo Me gusta estar ahí al pie del cañón No soy de las personas que lo monto y me voy No, que estoy ahí Abro, cierro Llevo las cosas Llevo las sábanas Llevo las toallas Llevo todo, todo Me gusta estar al pie del cañón de todo Pienso yo que cuando montas un negocio Tienes que estar ahí Te tienes que involucrar, claro Me imagino que la formación es constante Porque la maquinaria De hecho la semana que viene tengo una Tengo una, sí, sí Una formación, ¿no? Sí, porque tenemos una cosa nueva Que se llama un lápiz dermal Sí Que tiene viales Bueno, es una cosa súper chula Que yo creo que la gente le va a encantar Aparte de la paratología que tenemos Que luego si quieres te cuento Es una cosa que ha salido súper nueva ahora Y que tiene muchísimas aplicaciones Entonces el miércoles que viene Vamos a hacer la formación Va a ir la chica Y yo la haré online Porque yo, claro Yo no puedo pedirme tantos días Tantos permisos, claro, me imagino Y yo la haré luego online Porque inicialmente En esto de los centros de estética Tienes también otro Aparte del de SAP, ¿no? En La Pobla Sí, en La Pobla de Baibona Sí, donde está Mercadona Y ya lleva cinco años allí Allí solo tenemos lo que es depilación láser Allí solo hay depilación láser Y aquí en SAP ¿Por qué apostaste en SAP? Bueno, yo la verdad es que la primera vez Que queríamos montar Tanto mi marido como yo La primera vez que queríamos montar un centro Queríamos montarlo ya allí En el sitio donde está ubicado En la rotonda donde está Lidl Pero no había posibilidad De alquilarlo Ni de comprarlo Estaba, bueno, pues como lo veíais Que era como espacio de un terreno Ahí un poco, ¿no? Y no había posibilidad Entonces llamaba, preguntaba Y no había manera Entonces viendo las localidades Un poco más cerca Pues vi la Pobla de Baibona Me gustaba Me gustaba porque, bueno Vétela también Era una posibilidad Pero al final, bueno Pues nos decantamos al final Por la Pobla de Baibona Y estuvimos viendo locales Y se montó allí Y ha funcionado muy bien La verdad es que Vamos a ver, Toni Yo lo que siempre hemos apostado Igual que aquí con EstetixUp Es que las máquinas sean Lo mejor posible Porque hay centros Que apuestan por máquinas chinas Máquinas que no dan resultado Y a mí eso Yo no tengo cara Para ir a nada Y decirle Ay, no me ha funcionado A ver qué le dices ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Que son máquinas muy caras Estas máquinas vienen de Israel Israel en aparatología estética Es lo mejor que hay en el mercado Son las máquinas que te puedo decir Que es cualquier coche de alta gama Muy alta gama Tienen ese precio ¿Vale? Entonces yo sé que voy a tardar Muchísimos años en amortizar esto Muchísimos Pero bueno Estoy tranquila y estoy contenta De que la gente está contenta Y es el boca a boca Lo que ha hecho el marketing Un poco de la Pobla de Baibona Ha sido eso El boca a boca Uno se lo ha dicho al vecino Otro al hijo El otro al otro Porque funciona Funciona Y entonces la gente Pues está contenta Y ahora no te digo Con este programa De Radio Sab Vas a tener colas mañana Me alegro Que bien Yo encantada Y luego aquí en este tip sack Hemos puesto la misma máquina Otra que Bueno se llama Soprano Ice ¿Vale? Es un poquito más potente Porque tú sabes Que después de cinco años La tecnología va avanzando Entonces claro No voy a comprar algo antiguo Hay que comprar algo nuevo Entonces hemos Hemos comprado La última que hay Y hemos apostado también Porque bueno Hemos intentado acoplar Hemos dicho Vale pues vamos a seguir En belleza Y hemos Después de indagar Y de estudiar Una máquina muy buena Que se llama LPG Que trata también Hay tratamientos faciales Y corporales Y nada Trabaja lo que son Los rodillos Y la succión Y entonces trabajas Bueno pues la celulitis Trabajas La grasa Reafirmas mucho la piel Pero esa máquina Es la que vas a tener aquí En el de Sab Ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Y esta es la última Se llama Alliance Entonces se trabaja La verdad es que muy bien A un tiempo récord Porque en 15 minutos Tienes una zona A saco Y bueno Tú sabes que esto De la estética Es como la droga Sabes Van apareciendo Comerciales Y a mí es que me encanta Porque es que hay cosas Que están chulísimas Están chulísimas Y que yo pienso Que también en esto De estética Tienes que estar a la última Porque si no Te quedas Te quedas ahí Y entonces Pues bueno Como te digo El lunes Ya nos viene Un lapidermal Que son microagujitas Y entonces lo que hace Es que te va inyectando Viales Viales de todo Lo que te puedas imaginar Tanto corporales Como faciales Y es muy afirmante Botox natural Con ese tratamiento A mí no me pillas Es que si lo vieras Sí que te pillarías Porque no Tú no ves la aguja Realmente Es como hay tantas Sí Es tan planado Y realmente A ti te pasa ¿Sabes? Y entonces es bueno Para las arrugas Bueno te inyectan Vitaminas Colágenos Ácido hialurónico Es una pasada Sirve para pieles Grasa Para todo Para todo Entonces yo digo Nada Nosotros La semana que viene Ya lo tenemos ahí Oye pues nada Me alegro Oye Carlos Serantes Por medio del Facebook Te lanza una pregunta Vale Ese mal año Que tú haces referencia Hace cuánto fue Y te desea Mucha suerte también Pues hace siete años Y ya pasó Hace siete años de eso Que fue un año Muy complicado No solo por los niños Porque era una clase Muy complicada Tenía Varios niños Con problemas Que yo no estaba preparada Para solucionarlos Porque yo no subí Educación especial Entonces yo me veía En momentos muy fuertes Con padres Que tuve dos o tres padres Pues que también Un poco amenazantes Y tal Y entonces Me vi en un pozo Y entonces vi Una salida Lo que pasa Es que los años malos Pues luego Se vuelven buenos Y entonces ves a los niños Y a mí siempre me angusta También la verdad Entonces bueno También era un riesgo Dejarme un trabajo De treinta y tantos años Porque esto era Tirarnos un poco A la piscina A ver cómo iba a funcionar Claro Y estoy hablando Del de la Pobla Sí, sí Bueno te desea Mucha suerte Carlos Vale Fernando Costa También dice Que eres una maravilla Que a su mujer Le regalaste Una sesión De tratamiento facial Y le encantó Eso Es el mensaje Que lanza Fernando Costa Oye Inma ¿Cuál es el tratamiento Más solicitado En mujeres Y en hombres? El número uno En mujeres Lo que más te piensas Ya te puedo decir Que la depilación La depilación Es una maravilla Tanto de hombres Como de mujeres Y te puedo decir Que se depilan más Los hombres Que las mujeres Ahora Es una pasada Sí, sí A ver Que se depilan más De todas formas Mira el LPG Funciona muy bien También está funcionando Muy bien Un poco a la par Que lo que es la depilación ¿El LPG qué es? El LPG es la otra máquina Que te digo Que lo que hace Es que te reafirma Te elimina las grasas Ya Te quita la celulitis La lisa Ya ¿Sabes? Y entonces También hay muchísima gente Que se cuida Que se cuida Y entonces ¿Sabes lo que pasa? Que con el confinamiento Gente que en los gimnasios Están cerrados Y que era muy asidua A los gimnasios Pues esto un poco De la solución Y hay gente Que el LPG Lo utiliza Hay gente Que Hay mucha gente Que no sabe Lo que es el LPG Y mucha gente Que sí que lo sabe Y entonces hay gente Que se iba a Valencia A hacérselo Y ahora dice Es que no me tengo Que ir a Valencia Es que lo tengo aquí ya ¿Sabes? Entonces hay gente Que mantiene su cuerpo Todo un año Con el LPG Entonces te haces Una sesión Una vez ya reducido Lo que quieres Te haces una vez al mes Una vez a los dos meses Te haces el tratamiento Y manteniendo tu cuerpo Siempre Y hay gente Que no va a gimnasio Que La dieta Sí Se cuida un poquito Y tal Pero que no Y lo mantiene su cuerpo Así Con esa manera Es que cada uno Es un mundo Es un mundo Oye Porcentualmente ¿Cuál es el rango De edad De tu cliente Estándar En mujeres Y en hombres? Pues mira Entre 30 Alrededor de 30 años 30 40 años Viene gente También muy mayor Y me llama la atención Porque hay mucha gente Que se hace el facial Hasta los 60 años Se están haciendo el facial ¿Y qué pasa? Claro Es que yo me hago Con las pinzitas Me hago con cera Me lo puedes hacer Y claro Esto lo ven Una maravilla Porque dicen Es que me has quitado el pelo Que yo lo llevaba Ya 60 años Es que claro Hay mujeres Que tienen vello En el facial Entonces Para ellas Es una solución Y ahora te voy a decir Una cosa Esta máquina Tenemos un tip Que se llama Un tip facial Para hombre Que quita los pelos De la nariz Y de las orejas Tan feos Y esto es El boom El boom Porque claro Hay gente Que sí que Lo recorta Que tal Que cual Pero es que Esto lo elimina Hay gente Que claro Fíjate el rango Esto subirá Hasta los 60 O 70 años Porque se lo harán Se lo harán De hecho Hay gente Que se lo hace ya Seguro Oye Oye ¿Piensas que con el auge De las redes sociales El youtube Los influencers Los instagramers Implica un aumento En el cuidado Del cuerpo Sobre todo En el rango La gente joven La gente joven El instagram Lo que chas Entonces cualquier cosa Yo lo noto Yo por ejemplo No soy muy de redes sociales Pero porque tampoco tengo tiempo ¿Sabes? Llega un momento Que mi tiempo ya es limitado Pero yo si que me doy cuenta Que cuando publicamos algo Si que hay una respuesta De la gente Cuando publicamos algo En estetic O publicamos en Depilike Que se llama El otro centro Lo noto Lo noto muchísimo Lo noto que en ese momento Empiezan Y además es que Lo más gracioso Es que la gente Coge citas por ahí Entonces no es que llamen Es que claro Vas loca Porque vas mirando en facebook Vas mirando en instagram Vas mirando en el messenger Y vas un poco Claro Tienes que tener todo abierto Y controlado todo Porque claro La gente te pregunta por ahí Y luego los influencers La verdad es que yo no Solo he hecho una vez Una vez en Depilike Porque era una amiga de mi hijo Y entonces Que me dijo Esta chica Se llama Carolina Tal quieres Y yo le dije Vale Entonces le regalamos Si que es cierto Le regalamos una sesión Un cuerpo completo Y entonces ella posó Y entonces lo publicamos Es la única vez Que he utilizado El tema de influencers Pero No lo descarto La verdad es que A los chavales Les encanta Y hay gente que Que bueno Está muy bien Y bueno También lo que a mí me gusta Es publicar contenidos Interesantes Un poco De belleza Y por eso A la gente le gusta leerlo Hay mucha gente Que sí que en facebook Sobre todo Gente más mayor Que sí que Que bueno Que pienso que es interesante Ir publicando cosas Luego nosotros También hace poquito Hicimos una promoción Si traes a dos amigas Y se cogen Pues yo que sé Depilación O se cogen El LPG O algún Le regalamos A la persona que ha llevado Le regalamos una limpieza facial ¿Sabes? Siempre pues tienes que hacer promociones Eso sobre todo Son esteticistas Las que tengo ahí Que son jóvenes Va y mat esto Va y va Pues va a publicarlo vosotras ¿Sabes? Porque También me ayudan ellas También me ayudan bastante Porque claro Yo ven que voy loca Entonces pues Me ayudan Oye De todos los tratamientos Que tienes Tanto en el de La Pobla Como aquí en el de Estetic Sap ¿Cuál es tu tratamiento estrella? El tujito derecho El que tú estás más orgullosa El de la depilación Vamos Sobre todo es el cuerpo completo Hay tanto en un sitio Como en otro El cuerpo completo La mayoría se lo hace Porque sabes lo que pasa Que son precios muy competitivos Si te vas a la bonita Si hacerte un cuerpo completo En no sé ni qué máquina es Que cuesta 200 euros Nosotros lo tenemos Por la mitad Entonces la gente Yo he querido darte Un poco también facilidades Te lo digo en serio Porque podría haber puesto Podríamos haber puesto Unos precios desorbitados Pero yo pienso Que hoy en día Como están las cosas Más vale tener 20 Que 10 A lo mejor ganas más Pero bueno Entonces bueno En el EPG Sí que hay tratamientos premium Que se llaman Que son tratamientos Como muy completos Vale Hay uno que es de acupuntura Pero no pinchas nada Sino que son Centros Vale Centros Lugares Vale En el Donde lo que te hace Es que te hace un detox Te hace como Un drenaje linfático La máquina Entonces bueno Pues te desintoxica De un poco Pues de las impurezas Un poco Que tenemos en el ambiente Que eso me gusta mucho Y hay otro que es Un regenerador celular Que también está muy chulo Son cosas muy raras Porque el LPG Es que abarca Muchísimos campos Tiene posparto Para las chicas Que han tenido un bebé Para descubrir un poco Lo que es la figura Tiene también Un masaje relajante De todo el cuerpo Tiene un detox también Por ejemplo Cuando tú La verdad es que Es una máquina Muy psicodélica Porque tienes un Ipad ahí incluido Y entonces tú Eliges todos los tratamientos Y tienes 15 tratamientos Corporales Y 10 faciales Es que tienes Tantísimo campo Que no te podría decir Pero el que me gusta Es el de la regeneración celular Porque es que Es toda la cara Es toda la cara Hasta el escote Se trabaja las manos También trabajas mucho Las manchas en la mano Las arrugas Trabajas todo Oye El estar estéticamente saludable Ahora que estás hablando Todo esto de acupuntura Microinyecciones ¿Eso es doloroso? ¿Duele? A ver La depilación La depilación Nada 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 de nada La gente Mira el otro día El otro día El lunes Y el martes Vinieron dos chiquitas No me mientas De 2 y 13 años ¿Vale? Y una de ellas Mamá dame la manita Mamá dame la manita Que tengo miedo Normal Porque tienen 2 y 13 años Que son unas chiquitas La primera vez Que se van a hacer un láser ¿Sabes? Y yo dije Vale chicas Tranquilas De verdad Hacerme caso Estaros tranquilas Y cuando les hago La primera axila Dicen ¿Es esto? Pues esto no duele nada Digo ¿Tú lo ves? No te pones nervioso Para nada Estate tranquila ¿Es esto? Es que no es nada ¿Nada? Es como si tuvieras Hasta un masaje Lo que pasa es que también Te voy a decir Que esta máquina Nueva que tenemos En este tic-tac Tiene un cabezal Que se llama ice Que es un hielito Entonces que hace Que amortigua Lo que es el láser Entonces realmente La gente puede notar Un pelín de calor Nada más Nada más Es una pasada Oye ¿Tienes promociones Ahora en este mes En este tic-sau? ¿Qué quieras lanzar? Lo que pasa es que Terminal 12 Es que si Bueno pues Si llevas a dos amigas Y tú te haces Cualquier tipo de tratamiento Pues las amigas Tú El tratamiento Te vamos a regalar Una limpieza facial Mezclado con el EPG Y las dos amigas Pues bueno Se cogen lo que les apetezca Muy bien Hemos dado un poquito De esa promoción Vale Y por último Ya no te queremos molestar ¿Cuál es tu deseo Para este tic-sau? Pues que funcione Igual de bien Que el de La Pobla El de La Pobla La verdad es que Me ha sorprendido Porque Yo no pensaba Tantísima gente Sí El pueblo es muy grande Y tiene muchas urbanizaciones Pero la verdad es que Te puedo decir Que viene gente De Mira viene gente De Estivella Viene gente de Sagunto Viene gente Porque es el boca a boca ¿Sabes? De Catarroja De Carcajente Es que yo a veces alucino El boca a boca Lo que hace Entonces me gustaría Que este tic-sau Pues lo mismo Fuera el boca a boca Que la gente estuviera Súper contenta Que viera que Que los tratamientos Que ofrecemos Son con las mejores máquinas Y con las mejores manos Porque también Las chicas están formadas Las dos Las que están en este tic-sau Y la que es Maite Y la que está en Depilar Lo mismo Son chicas que están muy formadas Y entonces bueno Pues me gustaría Que la gente Pues estuviera contenta Y que Que bueno El boca a boca Que funcionara así Que es importante En las redes sociales Seguro Seguro funcionará Para mí Que mira Pues le voy a decir A mi marido Que venga Pues le voy a decir A mi sobrina Pues para mí Eso es fundamental Ahora ¿Qué horario tenéis? Ahora durante Pues mira Sabes lo que pasa Que nosotros Bueno Ahora como teníamos Una restricción Cerrábamos a las seis ¿Vale? Pero luego el asesor Me mandó un correo De la consellería Que no Que nosotros tampoco No teníamos que cerrar A las seis Tenemos que cerrar A las ocho Que es vuestro Horario habitual Sí Sí Lo que pasa es que yo creía Que nosotros Por la pandemia Y por todo esto Que estaba pasando Teníamos también La restricción Pero nos Bueno Nos llegó De la consellería Y que sí que podemos abrir Y yo dije Ostras Pues nada Cogeremos otra vez El libro de citas Y volveremos a llamar Y volveremos otra vez A retomar un poco Todo lo de las citas Y Y decirte eso Pues que Tenemos el horario De nueve y media Una y media Y luego de cuatro a ocho Y los sábados De nueve a dos Muy bien Pues Inma Si quieres lanzar Un último mensaje Que es lo que digo yo El minuto de oro Ahí lo tienes Para que digas Lo que quieras Muchísimas gracias a todos Porque yo creo que Todos me aportáis mucho La verdad La familia Sabéis que siempre está ahí Y apoya muchísimo Los amigos también Que al principio Que voy yo Porque al principio Claro Tienes que probar la máquina Y al probar la máquina ¿Con quién la pruebas? Con los amigos Entonces claro Pues los amigos En este caso De este tic-tac También han venido Y la han probado Que se han llevado luego Una alegría Porque no duele Porque se han ido Rejuvenecidos Porque hoy ¿Qué bien va esto? Pero la verdad Es que yo agradezco Pues eso A los amigos A los compañeros También de trabajo Que siempre están ahí Y que me apoyan Y que nos apoyan A todos Porque sí que es cierto Que hay momentos Duros Hay momentos duros Y más ahora En la pandemia Por ejemplo La chica que tengo Ahora en la Pobla Pues está confinada Porque su madre Porque su madre Tiene el COVID Entonces claro Hemos tenido que hacer Una buena reestructuración Porque claro Una de las esteticistas Se ha ido a la Pobla La otra tal Yo he tenido también que ir Por eso tienes que saber De todo Y tienes que estar formada Porque a veces Te encuentras Con cosas Que tienes que estar ahí Al 100% Entonces La verdad es que agradezco Pues que todos Estéis ahí Pues nada Empujándome Empujándonos a todos Y muchísimas gracias Pues muchísimas gracias A ti Inma Y nada Pues muchísimas gracias A todos Esto ha sido el directo De esta noche Con Estetic Sub En la calle Turcas 19 De San Antonio de Benajero Nos despedimos Hasta un próximo directo En nuestro Facebook Muchísimas gracias Por estar ahí Cuidaros Y estar atentos Al bicho No lo pilláis Buenas noches